Y los líderes de la Unión Europea se reúnen estos días en la capital de Estonia para la cumbre digital en Tallín. El propósito del encuentro es servir como plataforma para el lanzamiento de discusiones a alto nivel para la innovación digital. Una cumbre para dar el pistoletazo de salida a la revolución digital europea de cara a 2025 y más allá. Estonia, que detenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea en la actualidad, cree que la digitalización podría suponer una transformación tan profunda para Europa como la revolución industrial e inyectar cerca de 3 billones de dólares a la economía de la eurozona. Pero el reto será convencer a los demás líderes europeos que han acudido al encuentro. El grupo de investigación McKinsey Global estima que Europa opera de forma digital en un 12%. La economía del bloque se está digitalizando a diferentes velocidades y no solo entre Estados miembros, sino también sector por sector. Los sectores digitalizados tienden a tener un mayor crecimiento de la productividad y hasta dos veces el crecimiento de salarios en comparación con otros sectores. Los sectores más rezagados en la digitalización tienden a ser los mayores en términos de porcentaje de PIB y empleo y muchas veces tienen una productividad baja. Pero la economía digital va más allá de la innovación y la tecnología y para los países de la Unión Europea esto también significa regulación y tasación. En la reunión el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que 19 de los 28 países miembros de la UE apoyan planes para imponer más impuestos a las grandes compañías de Internet que tienen negocios en Europa, como Google, Amazon o Facebook. Macron afirmó que las empresas digitales seguirán en estos países a pesar de los mayores impuestos. Algunas personas dicen que si les pones impuestos, las empresas se irán. No, si seguimos la propuesta de nuestros ministros de finanzas, no podremos subirles los impuestos si no hacen negocios en nuestro país. Pero yo no creo que los gigantes de Internet dejen de operar en nuestros países porque tengan que pagar un impuesto justo sobre los beneficios que generan en nuestros países. Aún así, Irlanda se mostró en contra de la propuesta y dijo que algunos países nórdicos también lo están. El año pasado, la Unión Europea ordenó a Irlanda recaudar 15.000 millones de dólares en impuestos a Apple. La Unión afirmó entonces que la compañía se beneficiaba de un sistema impositivo que le permitía evitar pagar casi todas las tasas. Pero el presidente francés también utilizó la cumbre para impulsar sus propuestas para la renovación de Europa, unos planes que encontraron el apoyo de Alemania y del Consejo Europeo. En un discurso al final del encuentro, el presidente del Consejo, Donald Tusk, subrayó su intención de desvelar un plan de reformas en las próximas semanas. Me han encargado traducir este debate y estos discursos que hemos tenido aquí a un programa de trabajo concreto. Ya he iniciado las consultas bilaterales. Todavía está por ver si las ideas de esta cumbre se concretarán en soluciones. Pero si algo ha demostrado esta reunión es que la Unión Europea está pensando cómo afrontar su futuro. Y una Europa digital podría ser útil para el bloque en un momento en el que comienza a planear su nueva etapa tras el Brexit. CGTN, en español.